Bueno, hola a todos, estoy grabando este video para probar, bueno en este video voy a probar el último teorema de la parte 3 del curso entonces ya les había comentado que mejor quiero empezar a hacer otros teoremas bueno, otros temas, el tema 4 entonces decidí que mejor este teorema que les voy a probar hoy pues lo voy a hacer, voy a hacer el video y pues ya ustedes lo ven cuando tengan tiempo bueno, pues cuál es la motivación, tengo que primero motivar esto entonces quiero hacer dos observaciones una es que, o bueno recordar tal vez, recordemos que, este, un compacto, bueno primero, la primera observación que hay que hacer es que un compacto es cerrado, bueno un compacto métrico porque necesita una acción de separación, un compacto métrico es cerrado en cualquier espacio en el que esté contenido esto fue un ejercicio de la tarea bueno, esto de que esté contenido a lo mejor no está bien dicho porque, porque formalmente es como que si tomas un compacto y lo encajas en algún otro espacio entonces en el otro espacio siempre va a ser cerrado y lo que probamos es que un G delta este un espacio un espacio polaco voy a decir nada más polaco, bueno completamente metrizable completamente metrizable este es G delta en cualquier espacio en el que esté contenido bueno, estas dos cosas ya las probó bueno, esa segunda cosa fue parte del tema 2 y pues o sea, justamente es G delta o sea, todo compacto es completamente metrizable todo cerrado es G delta entonces el 2 es algo, una versión más general del 1 pero bueno, a ver ¿por qué los completamente metrizables no podrán ser cerrados en cualquier lugar? pues no, ¿verdad? porque este R menos Q o sea, los irracionales es completamente metrizable pero no es cerrado y no es cerrado en R entonces justamente los irracionales es un ejemplo de un espacio que no pues no es cerrado y bueno, la cuarta observación es algo más general de hecho esta cuarta observación ya no va a ser tan no va a ser algo que ya conocemos sino esta va a ser nueva si ustedes toman un encaje si ustedes toman un encaje de la omega a la omega en Rn ese encaje entonces pues E la imagen no es cerrado lo que quiero decir es que el inciso 3 no es nada más un ejemplo particular que digas ay bueno, es que en este caso el espacio de ver está encajado de una forma no cerrada no solo es eso sino que lo que quiero decir es que cualquier forma que ustedes puedan encajar o que ustedes tengan de encajar el espacio y ver en algún Rn es más, no en Rn Rn ¿no? este la imagen no va a ser cerrada ¿no? ahora, ¿cómo prueban esto? pues lo más voy a decir rápidamente ¿no? la idea aquí voy a poner los ejes ahí está el eje bueno, este va a ser como para n igual a 2 ¿no? entonces si ustedes tienen por ahí no sé aquí voy a dibujar nada más un como chorizo así raro ¿no? que sea así este es como la imagen obviamente no lo puedo dibujar bien porque pues es un espacio cero dimensional ¿no? entonces no se puede dibujar bien en en este en Rn pero bueno o sea, si tienen ahí una copia del espacio de los irracionales bueno a lo mejor esta copia podría ser cerrada podría ser puede que sea no acotada que no sea acotada pero pues lo que pueden hacer es encontrar encontrar este ¿cómo lo pongo? de este color ¿no? claro, esto no va a ser esto que voy a dibujar no es de no va a ser este tan este preciso pero bueno fíjense este lo que quiero decir es que esta cosa es como menos m m que bueno justamente no se ve del tamaño correcto pero bueno imagínense que es menos m, n a la n ¿no? entonces existe existe n o bueno m más bien el número natural digamos tal que bueno y distinto de cero digamos vamos por decir algo tal que este e omega intersección o se queda intersección el omega a la omega intersección bueno voy a decir el interior tal vez n es distinto del vacío ¿no? lo que quiero decir es que entonces como como menos m m a la n es compacto y f no y pues básicamente esta este conjunto no es compacto pues no puede ser cerrado ¿no? o sea el e a la omega la omega no puede ser cerrado no es cerrado pues básicamente esa es la la explicación ¿no? de por qué de cualquier forma que ustedes encajen el omega a la omega en rn no van a tener un cerrado ¿no? entonces pues lo que quiero decir ahora es justamente ¿por qué? ¿por qué no se puede encontrar como cerrado? bueno y otra cosa es que tal vez voy a decirlo como 5 pero esto es una obviedad ¿no? pero omega la omega es cerrado en omega la omega ah ya sé ya sé podemos hacer otra observación trivial ¿no? este omega la omega es un subconjunto de r la omega ¿no? y pues es un subespacio ¿no? con la topología producto pueden pensarlo ¿no? y y además este es cerrado en r a la omega ¿no? entonces de hecho el 6 es tal vez un poco menos trivial pero igual es un ejemplo ¿no? de que el omega a la omega sí puede ser cerrado en algunos lugares ¿no? y entonces la pregunta es ¿por qué en algunos puede ser cerrado y en otros no? bueno de principio la razón es porque no es compacto ¿no? es lo que justamente lo que estoy diciendo aquí ¿no? pero entonces la pregunta sería bueno ¿cuándo sí puede ser cerrado y cuándo no? entonces ¿habrá alguna forma de caracterizar cuándo es cerrado y cuándo no es cerrado? y pues la respuesta es que sí ¿no? de hecho eso va a tratar este video entonces primero voy a definir ¿no? definición es que un espacio seguramente los que conocen ya topología ya conocen esta definición ¿no? un espacio es sigma compacto si es unión numerable de compactos de compactos y también también se dice bueno no le puse nombre le tengo que poner el nombre al espacio entonces voy a mover esto un poquito para ponerle al espacio x ¿no? un espacio x es sigma compacto también se dice que x es k sigma es como f sigma este y a veces creo que le ponen así es como f sigma pero bueno f sigma es unión numerable cerrados ¿no? y pues depende ¿no? cuando dices unión numerable cerrados pues depende del espacio ¿no? entonces puede que sea un espacio sea unión numerable cerrados en un espacio pero en otro no ¿no? pero k sigma si es una propiedad absoluta ¿no? es una propiedad topológica ¿verdad? o sea si es k sigma pues es k sigma en todos lados ¿no? porque la compacidad es un compacto es compacto en todos lados ¿no? no depende del espacio ambiente entonces bueno y esto de k sigma lo pueden encontrar en el Kegris o sea la notación de k sigma está en el Kegris casi siempre en topología se le llama sigma compacto pero creo que k sigma es más que nada para poder como que compararlo con con los f sigma ¿no? y de hecho la observación de aquí es que un espacio es sigma compacto compacto si y solo si es f sigma en cualquier espacio en el que esté encajado ¿no? así lo pongo esté encajado bueno a lo mejor esta prueba esta observación no es tan trivial ¿no? o sea la prueba este pues digamos de esta dirección que si es sigma compacto es f sigma pues si ¿no? porque los compactos este digamos los compactos son cerrados en todos lados entonces un sigma compacto es unión numerable de cerrados ¿no? el regreso es un poco tal vez no es tan trivial ¿no? si x o sea dado x dado x que es f sigma en todos lados lo que quiero decir de todos lados significa en todos lados que sea compacto existe un encaje ¿no? del x al bueno aquí un espacio tal vez falta decir métrico separable ¿verdad? porque lo que iba a poner es aquí encajado en el cubo de Hilbert encaje entonces tal vez tengo que decir aquí a ver si cabe todavía métrico separable si no no es cualquier espacio tal vez hay que decir métrico separable no sé si va a caber aquí lo borro y trato de ponerlo ah si ya me acordé que estábamos poniendo em ¿no? pero espacio simétrico separable si entonces lo puedes encajar en el cubo de Hilbert y entonces si la imagen de x es un f sigma con fn cerrado para todo n en q para todo n pues lo que hace es decir sea entonces los x es la unión de las preimágenes ¿no? de los fn y bueno como los n son cerrados pues estos conjuntos estas preimágenes bueno son compactos y entonces estas preimágenes son compactos ¿sí? entonces pues este es un ejemplo de un espacio estos son bueno estos son los espacios que son fsigmas en todos lados entonces fíjense ya tenemos los compactos los que son cerrados en todos lados esos son los compactos los que son bueno los que son abiertos en todos lados ahí hay un asterisco ¿no? son los localmente compactos pero no son abiertos en todos lados ahí hay un pequeño problema pero bueno los cerrados en todos lados son los compactos los g deltas en todos lados son los completamente metrizables y los que son fsigmas en todos lados son los sigma compactos ¿no? entonces bueno aquí fíjense que estamos como que teniendo este tipo de patrones bueno ¿y para qué? pero ¿para qué defino esto? ¿no? la pregunta es ¿para qué defino esto? pues bueno ejemplo ejemplo tal vez debía haber empezado con ese ejemplo rn pues es una unión ¿no? de estos espacios de m menos m n a la n a la n con m en omega ¿no? inclusive puede ser cero pues es sigma compacto ¿no? bueno entonces es sigma compacto y fíjense que eso tiene que ver con la con la esta número 4 la observación 4 que dice aquí arriba justamente al encajar omega a la omega en un sigma compacto pues van a obtener que este el encaje no puede ser cerrado ¿verdad? bueno pues eso va a ser el teorema de hoy entonces lo voy a escribir bueno de hoy de este de este vídeo entonces este es el teorema de Rito Jurevich este ahí buscan su historia ¿no? es más es muy conocido en topología algebraica pero también no sé hizo cosas de teoría de la dimensión hizo cosas de topología general hizo cosas de teoría descriptiva de conjuntos ¿no? entonces sea x este un espacio polaco entonces tenemos una dicotomía se cumple una y solo una de las siguientes una es que x tiene un un subespacio cerrado no lo escribí en mis notas pero es cerrado homeomorfo a omega a la omega coma y la segunda condición es o o la segunda condición que x es sigma compacto ¿no? y entonces esta es una dicotomía ¿no? si ustedes tienen un espacio polaco solamente hay uno de dos una es que tenga un cerrado o memoria a los irracionales y la otra posibilidad es que sea sigma compacto ¿si? entonces pues esta es como una clasificación de los polacos ¿no? bueno que tiene que es bastante importante ¿no? esto que esta caracterización recuerden recuerden bueno básicamente ya están notando que pues la idea de la teoría descriptiva de conjuntos es clasificar los espacios o bueno los espacios topológicos de alguna forma ¿no? bueno entonces la primera observación es que bueno la primera parte de la prueba es que como omega la omega no es sigma compacto este no se pueden cumplir A y B a la vez ¿sí? bueno aquí esto requiere una prueba ¿no? esto se los dejo de tarea moral la idea en sí es la siguiente ¿no? si pasaran las dos cosas pues omega la omega sería un cerrado en un sigma compacto entonces podrían escribir al omega la omega como un sigma compacto pero omega la omega no puede ser sigma compacto ¿por qué? pues porque sus compactos tienen interior vacío y entonces bueno ahí de hecho esto tiene que ver con el tema siguiente pero no van a poder escribir omega la omega como una unión de subconjuntos cerrados con interior vacío entonces bueno esto como que en parte tiene que ver con lo que sigue ¿no? bueno pero de todas formas este bueno sí simplemente este si no pues esperan a la siguiente video a la siguiente clase ¿no? del jueves y ahí voy a probar esto ¿no? y entonces veamos entonces ¿qué sigue? pues veamos que alguna de las dos se da ¿no? este veamos que y como les digo a mis alumnos de primer semestre siempre aquí la 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 estrategia va a ser que no ve implica a ¿no? para probar que a o b pues es lo mismo que probar que no ve implica ¿no? esta es la la forma fácil de hacerlo ¿no? entonces no ve significa que no es sigma compacto y ya vamos a ver que hay un subespacio memorfo entonces ya saben lo que hay que hacer ¿no? lo que hay que hacer es construir un esquema de Cantor ¿no? digo de no de Cantor de Lucy ¿si? y entonces sea de una métrica completa en x donde bueno voy a poner que sea acotada por ya vimos que eso es posible o sea primero es posible dar una métrica completa porque es polaco el espacio y luego lo puedes acotar ¿no? en la métrica equivalente que es acotada ¿si? y que sigue siendo completa la métrica ¿si? bueno y entonces les decía vamos a construir un esquema de Lucy entonces voy a poner las condiciones del esquema de Lucy ¿no? recursivamente un esquema de Lucy fs con las sucesiones finitas de no naturales tal que pues cumple lo que tiene que cumplir ¿no? entonces las primeras cosas que tiene que cumplir pues ya se las conocen ustedes el vacío pues va a ser el f vacío va a ser x ahora no necesitamos que cubra todo el espacio pues no nada más quiere ser una copia ¿no? pero bueno para todo ese en una sucesión ¿qué estoy poniendo? ¿qué estoy pensando? fs este es cerrado no vacío ¿si? ahora si ahora si queremos que sea no vacío no tiene no tiene por qué cubrir nada más que recuerden que esquema de luz si extiendes la sucesión pues queda bajo el conjunto y si la extiendes de dos maneras diferentes los conjuntos son ajenos ¿no? eso sí lo necesitamos ¿no? que sean ajenos y que sean cerrados no vacíos que sean de diámetro chico ¿no? entonces voy a poner que el diámetro de fs sea menor o igual que dos a la menos la longitud de s ahora aquí viene una de las cosas importantes es que para todo s este fs no es k sigma o sea no es sigma compacto pues como empiezas como empiezas con el f vacío igual a x pues no vas y justamente estás suponiendo no ve pues en el primer paso se cumple eso pero lo que quieres ver es que en el paso inductivo también se cumple y aquí viene la condición un poco más complicada ¿no? si ustedes toman un n o sea un nivel ¿no? básicamente toman un x en el espacio ahora este x no tiene por qué estar en el esquema ni nada no es cualquier x pues existe un abierto con que contiene x tal que y ahora aquí viene la condición técnica ¿no? va a ser un conjunto y le voy a sacar su cardinalidad y la cardinalidad tiene que ser a lo más uno entonces estos son el conjunto de todos los ese es un nivel tal que fs intersección u es distinto del vacío ¿no? entonces ¿eso qué significa? ¿no? eh pues a ver nada más hago el dibujo tal vez y ahí está aquí está x ¿no? y supongan que ya tiene una n fija entonces bajo esa n pues tiene los fs ¿no? entonces estos son los fs ¿no? esos rectangulitos ¿no? digamos este es s1 fs2 s3 bueno que aquí tal vez lo de los índices no está medio complicado eso de los índices ¿no? simplemente voy a decir todos esos estos son los fs ¿no? del nivel n porque bueno es que hay una infinidad ¿no? entonces todos esos son fs y lo que dice el inciso 5 es que si yo tomo un punto ¿no? cualquiera no tiene que estar en los en los fs o sea es cualquier punto de x pues entonces hay una vecindad o un abierto pues alrededor de él este es el u que solamente le pega a lo más a un a un elemento ¿no? entonces fíjense si x es bueno de hecho aquí tal vez hasta exagero ¿no? si x está así como que afuerita recuerden que son este cerrados entonces de hecho aquí ni siquiera tiene que tocar puedo encontrar un abierto que no intersecte ahora si x está aquí como que en un en uno de ellos ¿no? bueno lo pongo aquí adentro si x estuviera aquí en uno de ellos pues bueno no me voy a poder salvar de intersectar a ese a ese que en el que está pero pues nada más me aseguro que nada más intersecta a ese y no a ningún otro ¿no? no hay ningún otro al que intersecte el u ¿si? o sea no lo inter... si no necesita intersectarlo no lo intersecta y si necesita intersectar a alguno de ellos nada más intersecta a uno ¿si? bueno entonces ya vieron esto ya va a estar esto es una condición bastante más complicada de lo que habíamos hecho hasta ahora y entonces pues que no sé que decir bueno aquí creo que ya sabemos que si hacemos esto vamos a tener una función ¿no? entonces como siempre en estos casos lo difícil es hacer la construcción ¿no? de cómo hacer dado uno cómo encuentras el siguiente ¿no? y entonces ahí viene esta es construcción de esto ¿no? y esto quiere decir que es el paso inductivo bueno o sea porque en el vacío ya vimos ¿no? en el vacío pues nada más hay uno que es todo y pues todas las condiciones se cumplen trivialmente ¿no? aunque tienen que revisar bien ¿no? que se cumpla ¿no? por ejemplo el 3 se cumple porque estoy tomando la métrica ¿no? acotada por 1 entonces para el primer paso pues el diámetro del total es menor o igual que 1 ¿no? el total también no es Kσ y esta condición 5 se cumple pues porque nada más hay un Fs pues es el F vacío ¿no? entonces pues ahí obviamente hay que revisar cosas ¿no? nada más que son cosas pues triviales ¿no? en realidad entonces lo que voy a hacer es que suponemos que que este Fs ya está definido para todo ese no sé digamos en omega a la n para n fijo entonces lo que voy a hacer es construir como o sea como se construyeron los sucesores de Fs entonces así como lo estaba haciendo siempre ¿no? y entonces aquí este ya no está tan fácil ¿no? este esta construcción ya no es tan fácil este a ver voy a volver a hacer un dibujo aquí este es X y imagínense que ya tienen un un Fs ¿no? y les tengo que decir cómo construir los sucesores ¿no? bueno ya saben que por experiencia ya saben que al menos que separar esto en una cantidad infinita de conjuntos pues no está tan fácil ¿verdad? pero aquí el argumento va a ser un poco más complicado ¿no? y entonces fíjense se define el siguiente bueno ya voy a decir fijamos S en omega a la n ¿no? y voy a decirles que hacer ¿no? entonces C a Hs voy a definir un conjunto que son los puntos de Fs tales que cada vez que ustedes toman un abierto con X en ese abierto si ustedes se fijan en la intersección del abierto con Fs y luego toman la cerradura este no es sigma compacto si ese es bueno ese es un conjunto ahora a lo mejor lo que tienen que pensar es este bueno esto que tiene que ver ¿no? bueno más bien la motivación ¿no? acuérdense 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 del teorema de Cantor-Bendixson que les probé ¿no? lo que hice fue como que fijarse en los fijarme en dos tipos de puntos ¿no? en los que tienen vecindades numerables y en los que no tienen vecindades numerables ¿no? entonces aquí esto es algo similar ¿no? estos son los puntos si se fijan de hecho el complemento de este Hs son los puntos tales que todas sus vecindades dentro de Fs son sigma compactas ¿no? entonces aquí estoy haciendo algo similar al teorema de Cantor-Bendixson de hecho por eso hice el teorema de Cantor-Bendixson primero ¿no? porque es un argumento similar a este ¿no? pero más sencillo bueno y entonces aquí el punto es que el Hds a ver ¿de qué color lo dibujo? bueno este azul el Hds va a ser un subconjunto de Fds bueno lo pongo así aunque no se vea como subconjunto Hds y este va a ser un subconjunto cerrado ¿no? entonces es la afirmación y como les decía esto es muy esta prueba es muy similar a la de Cantor-Bendixson ¿no? y pues la forma de probarlo es si X está en el Fs menos Hs pues existe U abierto o sea simplemente niegan la definición de Hds entonces existe un abierto con X en U y U intersección Fds cerradura si es sigma compacto ¿no? entonces le voy a poner K sigma para simplificar la anotación bueno entonces fíjense que entonces entonces fíjense que entonces fíjense que entonces Fs intersección U está en subconjunto de Fs menos Hds ¿por qué? pues porque pues cualquier punto de U va a tener un abierto ¿cuál? pues U ¿no? que la intersección con Fds cerradura es un sigma compacto ¿sí? o sea lo que quiero decir es que si aquí toman un no sé un U o sea para un X aquí toman un U que su cerradura sea sigma compacta pues pues cualquiera de estos o sea para cualquier otro punto Y de U pues la misma U funciona ¿no? para la definición de no estar en Hds ¿sí? entonces pues ya está lo que quiero decir es que ya está este abierto intersección a Fds entonces este abierto relativo de Fds o sea nada más fijándonos en esta parte ese es un abierto de Fds que está en el complemento de Hds ¿no? y entonces pues ya nada más voy a decir eso ¿no? que este por lo tanto y bueno aquí igual lo dejo así ¿no? para que se ve es abierto ¿no? entonces lo que estoy probando es que Fds menos Hds es abierto y eso prueba que Hds es cerrado ahora esto no te dice nada de que si alguno es vacío o el otro es vacío ¿no? igual que en el teorema de Cantor-Bendick son divididos en dos pedazos uno podría ser vacío y el otro podría no ser vacío ¿no? pero fíjense afirmación 2 es que Fds menos Hds es sigma compacto de hecho ahora ahora ¿cómo prueban eso? pues básicamente es fijarse en todos los abiertos U como en el dibujito ¿no? pero lo tengo que decir de alguna forma numerable ¿no? entonces sea sea de una base numerable de X entonces para cada X en F en el complemento de Fs de Hs pues otra vez ¿no? existe 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 U abierto con U intersección Fds cerradura en K sigma ¿no? y entonces lo que hacen es sea toman un B de X en la base B tal que se quede en medio ¿no? X está en B de X contenido en U a este le pueden poner W de X ¿verdad? para que sepa se vea bien que depende de X ¿no? ah no aquí falta una cosa ahí borré todo esos subíndices X y los quería dejar entonces lo que falta aquí es decir B de X cerradura cerradura contenido en U de X bueno lo que pasa es que a ver ¿cómo es esto? lo que pasa es que puedo hacer esto pueden pensarlo por axiomas de separación ¿no? de topología o pueden pensarlo si pues toman un Epsilon suficientemente chico y toman un básico chico entonces su cerradura no crece mucho entonces sigue conteniendo en el UX ¿no? ¿si? entonces eh pues si se fijan en B de X cerradura intersección F de F F de S perdón pues este es un cerrado en se queda contenido en U intersección U de X intersección F de S cerradura ¿no? ¿si? porque cada uno se queda contenido bueno si ¿verdad? este se queda así el B de X se queda contenido ajá a tal vez decir así ¿no? y entonces esto se queda contenido en el F de S así que B de X cerradura intersección F de S es un sigma compacto ¿no? porque es un cerrado en el en un sigma compacto bueno otra vez eso es se los dejé de tarea moral ¿no? bueno y pues entonces notemos que ¿cómo es? F de S menos H de S pues es la unión de todos estos ¿no? todos estos B de X intersección F de S con X en X y entonces aquí les digo otra vez que aquí el truco es que notar que esta unión pues en realidad es una unión numerable ¿no? ¿sí? ¿por qué? pues porque en realidad aunque tengan subíndice X X chin no X en S perdón no es X en S es X en es X en donde debe de ser en el F de S menos H de S o sea aunque el F de S menos H de S podría ser no numerable pero pues en realidad este conjunto es numerable ¿no? porque son elementos de la base numerable entonces es el truco ¿no? que decir es que en realidad esa unión es numerable y pues es una unión numerable de K sigmas entonces es K sigma ¿no? chan chan entonces ahora sí ya ¿no? F de S menos H de S es K sigma de sigma compacto ¿no? entonces lo que quiero decir es en el dibujito pues es que en realidad esto de arriba lo pueden cubrir por una cantidad numerable de abiertos a lo mejor no es una cantidad finita pero pues con una cantidad numerable lo cubren ¿no? y aquí como que hay algo que no cubro bueno pero ahí todos esos son abiertos ¿no? y es una entonces esta parte de aquí la verdecita clara es un K sigma no es un sigma compacto ahora por hipótesis noten que por hipótesis ahí por hipótesis este pues estamos suponiendo que F de S no es casi no es igual no es K sigma entonces pues no puede ser que F de X F de S entonces a ver entonces no puede ser que bueno con el dibujo se entiende más fácil no puede ser que todas estas esta parte de sigma compacta de aquí sea todo el F de S ¿no? es decir el H de S la conclusión es que H de S es distinto del vacío ¿sí? bueno y además de hecho no es no solamente es distinto del vacío es más H de S no es sigma compacto ¿sí? o sea es algo más fuerte no solamente es distinto del vacío sino no es sigma compacto ¿por qué? pues porque si la parte de arriba fuera sigma compacto y la de abajo fuera sigma compacto pues la unión de todo sería sigma compacto ¿no? entonces H de S tampoco es sigma compacto pero aquí el chiste de esto es que H de S a ver ¿cómo es esto? H de S no solamente es distinto del vacío sino que es algo grande ¿no? no puede ser sigma compacto ¿no? entonces por ejemplo H de S no puede ser finito H de S no puede ser numerable ¿no? H de S es algo pues en ese sentido grande bueno pero aquí vamos a usar lo siguiente ¿no? como H de S no es compacto o sea en particular no es compacto pues existe aquí estamos vamos a usar este teorema amigo que hemos usado que usamos la otra vez un de S subconjunto de H de S cerrado infinito y discreto recuerden que esta era una de las caracterizaciones de no compacto no compacto es que existe un este ya lo voy a enumerar ¿no? un subconjunto una cantidad infinita de puntos ¿no? que forman un cerrado y discreto ¿sí? entonces bueno dibujo más abajito ¿no? pues aquí tienen su X tienen su F hay su F de S que lo estoy dibujando muy grande pero bueno es obviamente hay más en el espacio y tienen su H de S que a la vez es un cerrado ¿no? en el espacio y tienen dentro de ese H de S tienen un una colección numerable infinita un cerrado discreto numerable e infinito este esos puntitos que estoy dibujando son los puntos de de S ¿sí? bueno y ¿sí? bueno y entonces ahora es lo mismo que en la caracterización de los irracionales ¿no? aquí tenemos que engordar esto abiertos entonces hay un lema que dice esto ¿no? de hecho lo probamos por eso de hecho por eso lo probé como lema para cada n o existe o de un lema eh anterior existe una colección una colección de abiertos un n y abiertos chin pues a lo mejor lo que tengo que decir es abiertos en tendría que decir abiertos en hds porque todo esto estamos haciéndolo dentro de hds abiertos en hs con este o sea no son abiertos los de x son abiertos de hs ¿no? a ver ¿qué tengo que decir? tengo que decir las condiciones ¿no? ¿qué índices estamos? bueno creo que puedo poner tendría que poner uno dos tres arabigos uno es que para todo n en omega xn está en un ¿no? el dos es que para todo m y n en omega con m distinto de n o m intersección un es igual al vacío ajá y la última condición es que a ver ¿cómo es esto? la unión de los un cerradura bueno aquí hay un asterisco que tengo que poner tal vez voy a poner cerradura en hds ¿verdad? de un porque todo está trabajando estamos trabajando dentro de hds tal que n está en omega es un cerrado ¿sí? ahora nada más agrego aquí que como hds este h es cerrado este esto es igual a la cerradura de un pues h es hdc cerrado ¿no? entonces en realidad bueno eso es algo tal vez técnico ¿no? pero bueno a ver ¿y de qué color pongo esos abiertos? ya se me acabaron los colores pero creo que es igual o sea aquí son abiertos que de hecho si se acuerdan de este teorema son abiertos que se van haciendo chicos ¿no? y sus cerraduras sus cerraduras son ajenas entre sí ah de hecho cerraduras ¿verdad? este tengo que desactivar esto cerraduras son ajenas entre sí bueno otra vez tendrían que hacer las cerraduras en hs bueno igual lo escribo bien ¿no? las cerraduras en hs son cerradura en hs de um intersección la cerradura en hs de un es igual al vacío o sea no solamente no se intersectan los abiertos sino que no se intersectan sus cerraduras ah y hago aquí la observación general ¿no? la observación general observación este para todo n en omega la cerradura hs de un es lo mismo que la cerradura en todo el espacio ¿no? es decir es un cerrado ¿no? aquí bueno aquí tendría que decir es un cerrado en hs y por lo tanto es un cerrado en es decir estos son cerrados estos son abiertos de hds pero su cerradura sigue siendo cerrada en todo x ¿no? bueno bueno y entonces ¿qué dice aquí? ah sí ya con eso ¿no? entonces ya con esto podemos hacer la construcción ¿no? porque acuérdense que estábamos en teníamos que decir cuáles eran los sucesores de f de s ¿no? entonces para n o bueno le voy a poner i en omega sea f de s concatenado con n igual al un cerradura intersección f de s bueno que no tengo que ponerlo ¿no? no tengo que poner intersección f de s porque pues ya está este subconjunto este ya es un subconjunto de f de s lo que quiero decir es que en este dibujito este esos abiertos bueno que son que son abiertos en f en h de s pero el chiste es que si son cerrados este es u0 cerradura u0 cerradura u1 cerradura u2 cerradura y así ¿no? esos van a ser los f es bueno nada más les comento que este este lema lo probamos antes de probar el teorema de caracterización de a ver ¿quién era? a ver del omega al omega pero bueno es el mismo es el mismo resultado bueno lleno aquí este puntito bueno y esto concluye la construcción concluye la construcción bueno y ahora la pregunta aquí es este si cumple lo que queremos porque tal vez hay que ay es que quiero mover esto pero no es que no me deja queremos ver si en realidad cumple los incisos ¿no? esto creo que es bastante claro que los f estos sucesores pues están contenidos en fdc que son ajenos entre sí ¿no? pues así los estamos escogiendo entonces el hecho de que esto sea un esquema de lucing pues creo que es claro ¿no? ahora ¿qué otras cosas? vamos a los incisos de arriba inciso 1 inciso 2 pues que son cerrados no vacíos son no vacíos justamente por eso escogimos aquí estos puntitos ¿no? para que los conjuntos estos conjuntos sean no vacíos ¿no? el diámetro es menor que 2 a la ah esto falta ¿no? este este 3 podemos aquí falta tal vez ya no me acuerdo si probamos en ese teorema que los no creo que no probamos ¿no? este lo voy a decir lo de los diámetros ¿no? este si tengo que decir eso o bueno desde acá arriba ¿no? podemos suponer podemos suponer que para todo n en omega el diámetro creo que nunca le pongo acento al diámetro ¿verdad? el diámetro de un es menor que 2 a la menor que sería n más 1 ¿no? ah ya menor que esta longitud de ese ay es que ya usé muchas veces la n y según yo la n iba a ser el ajá fíjense aquí le había puesto que la n era la longitud ¿no? entonces voy a no me voy a decir así ¿no? y ya se arregla todo o sea este bueno aquí arriba a lo mejor tendría que moverle si uno es muy perfecto es lo malo de ser demasiado perfeccionista que te equivocas mucho creo que la can no la habíamos usado y a lo mejor aquí puedes decir K bueno a ver si no si no me equivoco y por ahí hay una K ¿no? K minúscula K mayúsculas hay muchas bueno y entonces ahora no más el comentario de por qué pueden hacer los diámetros estos chiquitos pues porque si tienen estos y toman abiertos más chicos pues se sigue cumpliendo las propiedades ¿no? eso también lo dijimos cuando probamos el teorema de Alexander Furison entonces bueno ya no voy a hacer más decir más de esto de por si ya va a quedar muy largo creo que llevamos 57 minutos de video y todavía falta bueno entonces fíjense ya hicimos a ver entonces ¿qué llevamos? ya vimos que es un esquema de Lucin ya vimos estos las propiedades 1, 2 y 3 la 4 ah la 4 es importante ¿por qué estos fs no son porque estos no son fs ¿no? entonces para ver la propiedad 4 para 4 hay que probar que f de s concatenado con n ahí fíjense y aquí le estoy poniendo aquí hay otra cosa que no tiene sentido dije que iba a usar la i ya no la usé entonces es que el f s concatenado con i este no es sigma ¿no? pero fíjense justamente esto es automático ¿por qué? pues porque así está definido hds ¿no? si ustedes toman un abierto y su intersección con fds la cerradura de la intersección con fds no es sigma compacto ¿sí? bueno aquí a lo mejor hay algún un asterisquito como siempre todas esas cosas siempre pasan ¿no? este que los uis no son justamente son abiertos en hds y yo quería abiertos en en todo el espacio pero bueno ese es un pequeño detalle técnico ¿no? cada abierto es una intersección de un abierto del grande intersección hds ¿no? pero bueno esto entonces nada más voy a decir esto se sigue de la de propiedad que define hds ¿cuál es la propiedad que define hds? pues que esos puntos de hds todas sus vecindades este o más bien ninguna vecindad tiene intersección ninguna vecindad relativa dentro de fds es compacta ¿no? es sigma compacta ninguna vecindad dentro de fds de esos puntos es sigma compacta entonces en particular estas fds concatenadas con y no van a ser sigma compacta ¿no? entonces pues ya no voy a decir más de eso ¿no? a lo mejor habría que hacer una cuentita ahí ahí voy a tomar agua porque ya mi garganta se está secando bueno entonces falta nada más una cosa ¿no? de probar perdón por tanta tos el 5 ¿no? esta propiedad que está dibujada aquí ¿no? cada punto tiene una vecindad que intersecta a lo más 1 de ese nivel ¿no? entonces bueno vamos a ver cómo lo escribí entonces probamos el inciso 5 por inducción había puesto K ¿verdad? bueno bueno pero no ¿cómo dice el inciso 5? el inciso 5 dice N ¿no? ahí lo moví muy rápido perdón pero bueno yo sí logré ver que decía N entonces sea X o sea sea X en X y vamos a suponer que existe que ya existe B1 abierto con X en B tal que bueno lo voy a poner así ¿no? el conjunto de los S es en omega a la N bueno omega a la K ¿no? tal que V intersección FS es distinto del vacío es a lo más un elemento bueno tal vez voy a tener que ponerle nombre a esta cardinalidad bueno le voy a poner el conjunto A creo que A no lo hemos usado ¿no? o le pongo el conjunto J de índices ¿no? es tal que J es menor igual que 1 ¿no? entonces su cardinalidad entonces si la cardinalidad de J es 0 pues ya entonces este B intersección F de S es vacío para todo S pues inclusive en omega la K más 1 ¿no? ya terminó ese sería el paso el siguiente paso ¿no? entonces ¿qué pasa? este ahora supongamos entonces que J es nada más un elemento y le voy a poner creo que le puedo poner T ¿verdad? a ese elemento así ¿verdad? el unitario de T o sea que el único que el único F que intersecta V es T ¿no? bueno y entonces ahora nos tenemos que acordar de la definición ¿no? de arriba entonces la definición de esta de aquí ¿no? de todas estas condiciones y entonces por la construcción lo que tenemos es que la unión ya les voy a poner los F S los FT perdón concatenado con I donde I está en omega este es cerrado ¿sí? bueno entonces ese es un cerrado y de hecho aquí se da un abierto testigo bueno entonces entonces ¿qué significa esto? es un cerrado bueno lo que pasa es que es una unión a ver tal vez no decir que es un cerrado o sea si es un cerrado pero lo importante es que esta la colección de estos FN de los FT concatenado con I son cerrados ajenos 2 a 2 ajenos por pares y con unión cerrada creo que así es más fácil de decir o sea son las tres propiedades ¿no? son cerrados bueno no vacíos el inciso 1 sería que no son no vacíos el inciso 2 es que son ajenos y el inciso 3 de aquí es que la unión es cerrada ¿no? entonces son cerrados ajenos para y con unión cerrada bueno ¿sí no? y entonces pues por esa condición bueno es que puede ser que otra vez como que son dos casos ¿no? ah sí de hecho sí los tengo escritos ¿no? hay dos casos ¿no? sí aquí le tengo que agregar de una vez le agrego de una vez una página después entonces son dos casos una vez que sí si x no está contenido en la unión entonces sea w igual a v intersección el complemento de esa unión ¿no? f de t que he tenido con i con i en omega pues este es un abierto ¿no? entonces x está en w y fíjense la colección de todos los s en omega a la k más uno tales que w intersección f de s es distinto del vacío o sea ahora lo que queremos ver es que esta bueno igual escriba abajo ¿verdad? porque ya ya no cabe aquí lo que queremos ver es que este conjunto es de cardinalidad menor igual que uno ¿no? entonces pues fíjense ese conjunto en primera como es como w a ver ¿cómo es esto? como v ¿no? como v ah no no es este caso perdón perdón como j es el unitario de t pues a todos los que no sean t del nivel k digamos no los va a intersectar v entonces w menos los intersecta ¿no? entonces eso significa que esto está contenido en todos los t concatenado con i tal que i está en omega y w intersección f de t concatenado con i es distinto del vacío pero bueno aquí ya es claro que este conjunto es vacío ¿no? este ¿por qué? pues porque justamente el w es el complemento de la unión de todos esos ¿no? entonces pues claramente si este conjunto es vacío pues el más chico este es más chico pues es vacío ¿no? entonces ya encontraron un abierto alrededor de x que no intersecta ninguno ¿no? entonces ese era un caso y el otro caso es que si este si no pues existe un j en omega con x en f de t concatenado con j y si i es distinto de j pues x no está en f de t concatenado con i o sea es el único en el que está ¿no? bueno y entonces sea pues otra vez sea w es igual a v intersección y se fijan ahora en el complemento de todos tal que i está en omega pero aquí lo que tienen que agregar es que i es distinto de j ¿no? o sea es lo mismo el mismo conjunto bueno el conjunto es similar al del del caso anterior pero pues es o sea quitan el j ¿no? entonces este w es abierto ahí también habría que probar que es abierto ¿no? pero bueno básicamente si unen todos excepto todos los cerrados excepto uno va a seguir siendo cerrado ¿no? y bueno ahí tal vez tienen que probar eso ¿no? w es abierto entonces otra vez x está en w y pues voy a copiar básicamente este de aquí ¿no? se va a seguir cumpliendo eso pero aquí lo que va a pasar distinto del vacío va a ser simplemente el t un catenado con j ¿no? porque justamente ese es el que sí intersecta ¿no? bueno en cualquier caso este w es abierto x está en w y pues este conjunto del nivel k más 1 de los que sí intersecta este pues tiene cardinalidad a lo más 1 ¿no? o es vacío o tiene un solo elemento bueno esto prueba ya el inciso 5 ¿no? esto prueba esto prueba 5 y fíjense todavía falta todavía no terminamos este entonces estuvo bien no haber visto ¿cómo se dice? no haber visto esto en clase entonces fíjense ya tenemos ahora sí ya terminamos el esquema de Cantor o del esquema de Sussle ¿no? ya construimos un esquema con estas 5 propiedades ¿no? estas que están aquí entonces ahora pues tenemos una función ¿no? una función que va a estar definida en todo x ¿no? ahora ¿por qué va a estar definida en todo x? porque por las condiciones 2 y 3 ¿no? son cerrados no vacíos cuya intersección en todo x perdón no en todo x en todo el omega al omega o sea todos estos son cerrados no vacíos con diámetros que se van a cero ¿no? y entonces eh ya por ya sabemos que esto nos da una función esto nos da una función ¿no? y le voy a a ver ¿cómo se llama la función? f de omega a la omega x continua e inyectiva continua e inyectiva ahora ¿por qué es cada una de esas? el dominio de la función es omega a la omega por lo que les decía ¿no? estamos en un espacio completo bueno la métrica es completa y se dan los incisos dos y tres ¿no? son cerrados no vacíos que sus diámetros tienden a cero por eso el dominio de las funciones es omega a la omega es continua porque todas estas funciones son continuas es inyectiva porque los esquemas de Sussling son inyectivos en particular el inciso cinco ¿no? el inciso cinco implica que es inyectivo ¿no? aunque no lo dijimos claro ya dijimos que iba a ser esquema de Lusin pero el inciso cinco pues implica que es inyectivo ¿no? bueno pero ahora lo más importante de todo o sea ahora si queremos lo siguiente ¿no? falta por demostrar que la imagen de F es cerrado en X ¿no? o sea todo esto todo esto que estamos haciendo lo hicimos para esto ¿no? para encontrar un encaje que sea cerrado ¿si? esto es lo esto es lo nuevo bueno pues veamos ¿cómo lo hice? ¿cómo lo está escrito aquí? y hay una cosa más ah sí hay una cosa más ¿no? este entonces no falta esto y otra cosa ¿no? entonces a ver no sé si le había puesto ya afirmación uno a algo creo que no había no había ninguna aquí hay afirmación afirmación uno afirmación dos entonces le voy a tener que poner afirmación tres afirmación tres es que la imagen a ver ¿cómo era? la imagen de F cerrado en X hay aquí está arriba ya lo estoy escribiendo otra vez y luego va a haber una afirmación cuatro que diga que F es un encaje pero vamos a probar primero lo de la afirmación cuatro la afirmación tres entonces recordemos que la imagen de F está dada por la operación de Sussling y bueno como estamos en un esquema de Lusin podemos escribirlo así ¿no? ahí está ¿no? la imagen es la unión de estos ¿no? entonces sea X que no esté en la imagen ¿no? y tenemos que encontrar un abierto que contenga X y que no intersecte a la imagen ¿no? entonces existe simplemente le preguntan a a esta conjunto que significa no estar en el conjunto pues significa que existe una M en los naturales tal que tal que X no está en los F S con S en 2 a la M bueno pues por el inciso 5 aquí es donde se usa el inciso 5 existe W tal que X está en W en W y pues el conjunto la cardinalidad del conjunto de todos los S en 2 a la M DFS intersección en 2 a la N ahí aquí está mal ¿verdad? ahorita déjenlo termino de escribir es que no es 2 a la N es omega a la N ¿verdad? ahorita veo donde más me equivoqué estamos en un esquema de Lusin entonces es omega dejen veo creo que en los demás se escribió omega ¿no? nada más en ese nada más en ese me equivoqué bueno entonces ahí está pues hay uno que nada más intersecta a lo más a uno ¿no? entonces pues podría ser que ya no intersectara ninguno ¿no? pero podría ser que intersectara uno ¿no? entonces si W intersección F de T es distinto del vacío para algún este T en 2 a la N pues sea V igual a W menos F de T ¿sí? de lo contrario bueno voy a decir nada más para que sean todos los casos de lo contrario o sea si no existe este 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 T pues sea W igual a W ¿no? o sea si no si no intersecta ninguno pues nada más pongan el mismo conjunto ¿no? entonces este V es abierto X está en V y V intersección la unión de todos los F es es igual al vacío esto implica que V no intersecta la imagen de F ¿no? porque la imagen de F está contenida ahí ¿sí? y entonces esto esto prueba que esto prueba que la imagen es cerrada ¿no? que la imagen de F es cerrada porque encontraron o sea probaron que el complemento era abierto ¿no? o probamos que el complemento era abierto bueno ya última última cosa que hay que hacer afirmación 4 si ven que este este teorema si es pues bastante complicado de probar afirmación 4 la imagen la función inversa la función inversa pues está definida en la imagen de F la función inversa es continua o también otra forma de decirlo es que la función es una función abierta sobre su o sea la función F es una función abierta sobre su imagen y entonces fíjense es suficiente mostrar que si S es una sucesión finita pues F S es abierto en la imagen de F no en todo X en todo X no va a ser abierto bueno depende de que sea X pero si X por ejemplo fuera con XO como el cubo de Hilbert o algo así bueno no el cubo de Hilbert no porque ese sería así más compacto como el espacio de Hilbert R a la omega este en ese caso en ese caso pues no va a poder ser abierto en ese espacio de dimensión infinita porque es conexo el espacio y entonces ya saben que F de F de C cerrado pues no puede ser abierto pero lo que quiero decir es que es abierto en la imagen y bueno pues lo que hay que hacer es lo siguiente si X está en F de C por el ah bueno a ver antes de decir antes de decir eso ¿por qué es suficiente eso? pues porque lo que estaría probando es que un abierto de este espacio cuando tomas la imagen inversa bajo esta función inversa que cae aquí este ese es un abierto ¿no? y entonces estarías probando así como dice la afirmación 4 que esta función es continua bueno y claro tienes que tomar nada más los básicos ¿no? a ver bueno tal vez lo escribo ¿verdad? ya que si es que no expliqué que no F de C que tiene que ver con el cono ¿no? F de C pues es la imagen del cono de S intersección la imagen de F bueno a ver tal vez tal vez eso también es falso ¿verdad? le tengo que agregar algo aquí también es falso eso le tengo que agregar intersección la imagen de F ahí está ¿no? si entonces lo que estoy o sea esta igualdad se cumple ¿no? la imagen del cono de S pues es F de S o sea la F de S intersección la imagen ¿no? entonces si nosotros lo que queremos ver es que esta cosa sea abierto bueno que esta cosa sea abierto pues lo que hay que probar es que este es abierto o como dice ahí que este es abierto en la imagen ¿no? tal vez tampoco está bien dicho que F de S es abierto de la imagen porque F de S es más grande que la imagen ¿no? F de S intersección la imagen imagen de F este es abierto ¿no? bueno entonces nada más lo muevo los problemas de ser matemático y tener que hacer todo tan preciso ¿verdad? ¡ay! aquí quedó muy feo esto entonces nada más voy a decir ¿ya qué? ahora sí ¿no? entonces ya está justificado lo que hay que probar bueno y entonces ahora sí lo que iba a decir ¿no? si X está en Fs por el inciso 5 pues existe o abierto en X con U intersección F bueno existe U abierto en X tal que F intersecta F de T a a a ver como lo escribí yo para no confundirme es la intersección con F de T es vacío si T está en el nivel en el mismo nivel de S pero T es distinto de S ¿no? así sí o sea a cualquier otro o sea aquí se está en F de C pero cualquier otro del nivel el abierto no lo intersecta y me falta creo que ya creo que ya estoy cansado me falta decir que X está en U ¿no? y ese cumple esta condición bueno entonces aquí le pongo así ¿no? que es distinto de S entonces ese abierto nada más le pega ese F de C ¿no? pues entonces U intersección F de C es abierto bueno intersección todavía tengo que poner intersección en la imagen de F es abierto en la imagen de F contenido bueno tiene a tiene a X y está contenido en F de C intersección en la imagen de F ¿no? y eso es para cualquier punto de F de C entonces pues si no así como lo dije arriba F de C intersección en la imagen de F es abierto en la imagen de F y ahora y ahora sí ya ya con eso ya acabamos ¿no? este ya acabamos el tema de Jirovich ¿no? porque ya ahora sí probamos que es un encaje ah bueno y entonces nada más concluyo entonces F es el encaje cerrado buscado y ya se acabó ¿sí? entonces pues nada más voy a mencionar eh que que hicimos o que hice pues lo que hice fue eh probar este teorema ¿no? que en un espacio polaco hay una de dos cosas nada más una es que sea que haya un cerrado homemorfo a omega a la omega o la otra es que X sea sigma compacto ¿sí? por cierto esta tarea moral nada más digo este esta tarea moral eh lo que pueden pensar es que no verdad si necesitan si necesitan algo así como categoría que es justo el siguiente tema ¿no? el omega la omega no puede ser escrito no es sigma compacto si necesitamos algo así ¿no? bueno pues eso queda pendiente para la próxima justamente la próxima clase ya vamos a ver por qué se cumple esto pero bueno está ya está aprobado el teorema ¿no? de Hurevich espero les haya parecido interesante el teorema porque es de las cosas esenciales de tarea descriptiva de conjuntos ¿no? bueno me despido y nos vemos en la próxima clase ¿no? Gracias.